Hoy tenemos un invitado muy especial y además muy televisivo porque lo hemos visto muchas veces en las televisiones, Canal Sur, con la copla. Se trata de Aymar y hoy viene a visitar nuestro plató y vamos a conocer un poquito más su vocación artística y de la canción, que nos sorprende porque él ha nacido aquí en Marbella, pero su nacionalidad, su familia, es árabe, ¿no? ¿Qué tal, Aymar, cómo estás? Hola. Bueno, cuéntame cómo nace esta vocación por la canción, la copla. Esta vocación es que cuando nací yo, nací ya pues con el cante, ¿no? Sí, tu familia también canta o tú eres el primero de la familia que... El primero, yo soy el primero de la familia, entonces pues las familias se han quedado todos sorprendidos porque yo me lo tenía calladito hasta el día ya que he roto, entonces ya pues se han quedado ahí a lo bajo, ¿no? ¿Y cómo fue el comienzo? Cuando empiezas a cantar, te pones en contacto, sorprendes en contacto contigo. Cuando empecé a cantar, empecé a cantar por los tablas flamencos, después de los tablas flamencos, pues... vi el programa de Se Llama Copla y me pareció pues una oportunidad, ¿no? Llamé, fui, pasé los castings que tenía que pasar, que eran cinco, eran cinco castings y cada vez difícil, más y más. Y cuando los pasé pues tuve la oportunidad pues de estar ahí, estar cantando y además ahora yo me he dado cuenta que mi estilo no es la copla y que mi estilo es otra canción, ¿no? ¿Y qué estilo es? Estilo pues ahora mismo lo que vamos a estar trabajando, que empezaremos ya a partir de la semana que viene, vamos a hacer un poquito de flamenco árabe, que es una fusión entre... Claro, una fusión entre flamenco y entre el árabe, cantando los dos, y entre copla también y pues para fusionarla también. ¿Has pensado en sacar un disco con ese tema? Claro que lo hemos pensado. ¿Para cuándo lo quieres sacar o todavía no tienes fecha? Todavía no tenemos fecha porque vamos a empezar a trabajar a partir de la semana que viene ya y para ver cómo va a reaccionar y la música que tenemos que meterla para que la gente... Porque en lo que pienso yo no es... Yo en la fama yo no pienso para nada, yo en lo que pienso es hacer música buena y que la gente porque le guste y que escuchen cosas pues que no hayan escuchado antes. ¿Quién es tu manager o quién es la persona que te está llevando la historia? Estamos ahí todavía, estamos ahí todavía, que estamos de firma de contrato y cositas de esas, pero todavía no estamos bien seguros. Bueno, ¿quieres cantarme algo? ¿Quieres hacer, no sé, algún estribillo, alguna cosita que te apetezca a ti? Bueno, venga, vamos a hacer algo. Para que te escuche, para que todos te escuchen y todos te afectan. Bueno, vamos a hacer un poquito de la copla que canté yo la semana pasada. Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio pa' mí. Llevame por calles de gira y amargura, ponme ligaura y hasta escúpeme. Éxame los ojos y un puñado de arena. Mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón y por las salucitas de las mares mías, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay na' más que tú y que mis sacáis, si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Y que si te miento me castigues, Dios, y eso con la mano sobre el evangelio, te lo juro yo. Bueno, hemos escuchado a Iván, que es un torrente de voz. Bueno, este niño promete, es muy jovencito, pero la verdad es que ahora estás trabajando con profesores también. Gracias a mi profesor Pedro Gordillo, bueno, estoy trabajando con él, entonces pues ahora mismo vamos a empezar a hacer las cosas bien, porque cuando estuve yo en el programa de Se llama Copla, eso era llegar toda la semana ahí y trabajar a todas las coplas que me ponían. Venga, vamos a arreglarla, vamos a arreglarla. Y todo, pues lo hacíamos ahí, pues lo hacíamos rápido, ¿no? Entonces ahora es cuando vamos a hacer todas las cosas que me gustan a mí y el estilo que tengo yo, ¿no? Porque cantando coplas me parece que hay 40.000 y mejor que yo también ahí cantando coplas. Entonces yo me he dado cuenta y mi profesor también que tengo un estilo propio. Entonces pues vamos a intentar sacar algo ahí para que la gente vea que hay algo que le llame la atención. ¿Y la experiencia de cómo pasaste por ahí? Porque hablar subes con otros compañeros, con otros artistas, ¿no? La experiencia me la he llevado, vamos, la experiencia me la he llevado y eso a mí nunca se me va a olvidar la vida, porque vamos, aquello, aparte de que sea duro todo aquello, porque aquello es duro, aparte pues el compañerismo, los profesores, todas... Porque yo soy una persona de que me hago los amigos muy rápido, soy muy gracioso, que me gusta la broma, esto va a ir para acá. Y de verdad pues yo me he dado cuenta que cuando yo estaba ahí dentro que se reía todo el mundo. Entonces pues por eso el día de mi despedida todo el mundo empezó... Que todo el mundo estaba pues con las lágrimas en saltar. Estaba con las lágrimas en saltar, entonces pues mi profesora, pues la pobre cuando vio de que me iba ya, pero ya después hablé con ella y le dije, mira que yo pienso hacer esto, ¿no? Y porque yo creo que con la copla hoy en día para llegar lejos es difícil, ¿no? Pero lo importante es tener estilo y hacer cosas para que la gente le guste. Claro, que la gente le encanta, la copla ha triunfado todo este mundo y la función de flamenco también va a ser algo muy interesante, muy bonito y va a tener seguro mucha aceptación. ¿Esto lo compaginas con trabajo o te dedicas al mundo de la canción por entero? Ahora mismo me estoy dedicando al mundo de la canción, solamente al mundo de la canción. Entonces estoy estudiando diariamente porque la verdad me hace falta muchos estudios, ¿no? Y estoy aprendiendo, entonces más o menos como ahora mismo dicen que está la cosa mala y esto, pues yo ahora mismo lo que estoy es lo mío, es lo mío. Estoy en mi casa encerrado, estoy estudiando. Cuando voy con mi profesor estamos ensayando, estoy todos los días en la casa inventando cosas porque la verdad que para ser un buen cantante hay que estar ensayando diariamente, haciendo cosas nuevas porque la voz hay que trabajarla, claro, hay que educarla. Muy bien. Bueno, y la familia, ¿qué te dice? ¿Cómo has estado y cómo estás viviendo contigo estos momentos? Bueno, pues la familia se ha quedado sorprendida. Están... Bueno, pues que no... Pues que no se lo... Que me dicen... Pues de que no se esperan... ¿Cómo lo puedo creer? ¿Dónde se acabó de voltearte? ¿Dónde quieres tú? ¿Dónde se acabó de voltearte? Entonces pues me lo tenía callado yo, pero ya cuando me di cuenta de que también muchos artistas me habían dicho, no, pues presentate que tienes bueno, que a ti lo único que te hace falta es un buen profesor, que te eduque y esto, que puede... Pues me motive, ¿no? Hasta hoy en día, al menos he pasado por ahí y ahora mismo voy a intentar de hacer todo esto que he dicho y a ver si... Estupendo. A ver cómo sale todo. Bueno, pues hemos quedado que tienes que venir ya cuando ya este proyecto salga y aquí en Primicia lo daremos en la televisión de San Pedro y para todos los telespectadores. Muchísimas gracias por tu visita aquí en el platón y ya sabes que es tu casa, puedes venir cuando quieras, ¿eh? Muchísimas gracias, muy vale. Y también formada de tu carrera artística. Ok, muchas gracias. Gracias, Eduardo.